Hola a todos los amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una compilación muy especial preparada para ustedes. Vamos a explorar 10 emocionantes series turcas que nos han brindado momentos de romance y pasión real, con besos sinceros y auténticos. Antes de comenzar, les pido que den like a este vídeo, y si aún no están suscritos a nuestro canal, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo nuestro nuevo y emocionante contenido. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar. Número 10. Senkal Kapimi, Lofi Sindeer. La serie nos sumerge en la vida de Eda Gildiz, una joven decidida que sueña con convertirse en una arquitecta paisajista de renombre. Sin embargo, su deseo se ve cruelmente interrumpido cuando su beca de estudios es cancelada abruptamente, dejándola sin más opción que renunciar a su pasión debido a la falta de recursos. Esta vuelta de tuerca en la vida de Eda establece el escenario para un encuentro inesperado y una trama llena de giros. Al cruzar el camino de Serken Boulat, el arquitecto responsable de la cancelación de su beca, Eda se involucra en un momento de intensa tensión. El peculiar incidente de quedar esposada a Serken sirve como un punto de partida intrigante, uniendo a dos personajes aparentemente opuestos en una situación incómoda. El acuerdo propuesto por Serken, un compromiso falso con Eda, añade una capa adicional de complejidad a la narrativa. El hecho de que este acuerdo tenga como objetivo separar a Selin, la esnovia y socia de Serken, agrega un elemento intrigante de intriga y juegos emocionales a la trama. Una de las características más fascinantes de la serie es cómo explora la transformación gradual de los personajes principales. A medida que Eda y Serken pasan más tiempo juntos, sus barreras comienzan a ceder, revelando vulnerabilidades, secretos y aspiraciones ocultas. En resumen, la serie presenta una narrativa atractiva y envolvente que combina elementos de romance, intriga y desarrollo personal. Número 9. Calikusu, pájaro madrugador. Esta serie contemporánea infunde nueva vida en el querido romance turco Alkuu Lofbir. La trama central gira en torno a Feride, cuyo camino está marcado por la pérdida de sus padres en una etapa temprana de su vida. El contexto de su ingreso a un internado agrega un nivel de complejidad a sus experiencias. Las visitas de Feride a la casa de su tía durante las pausas escolares y días festivos añaden un toque de nostalgia y conexión con sus raíces familiares. A lo largo de la trama, Feride se ve envuelta en un torbellino de emociones al desarrollar un amor intenso y complejo por Kamuran, interpretado por Bjure Kozibit, su encantador primo mayor. Uno de los aspectos más cautivadores de la serie es cómo explora los giros emocionales y las capas psicológicas de los personajes. El viaje de Feride y Kamuran está marcado por dilemas personales, decisiones difíciles y conflictos internos, brindando a los espectadores la oportunidad de relacionarse con sus luchas y triunfos. En resumen, esta serie nos lleva en un viaje de emociones, relaciones y desafíos personales mientras reinventa el clásico Al-Q-U de manera cautivadora y contemporánea. Número 8. Cara para Ask, amor y dinero negro. Cara para Ask, sumerge a los espectadores en una trama emocionante que se desarrolla entre dos mundos aparentemente distintos. Omer Demir, un policía decidido y comprometido, y Ilif Danise, una talentosa diseñadora de joyas establecida en Roma, tienen sus destinos entrelazados de manera dramática cuando ocurre un impactante asesinato en Estambul. La serie resalta la fuerza de las conexiones inesperadas, revelando cómo un crimen puede unir a dos personalidades complejas en una búsqueda implacable de la verdad. A medida que Omer y Ilif profundizan en la investigación, descubren más que pistas y evidencias, desentrañan secretos profundos y enfrentan dilemas personales que los obligan a reexaminar sus propias identidades. Uno de los aspectos intrigantes de la serie es cómo explora los aspectos psicológicos de los personajes principales. A medida que Omer y Ilif se sumergen en la investigación, sus motivaciones, miedos y aspiraciones se revelan meticulosamente, añadiendo una rica dimensión emocional a la trama. El vibrante escenario de Estambul sirve como telón de fondo de la serie, aportando un elemento visualmente deslumbrante a la narrativa. Además, la serie ilustra cómo los eventos y circunstancias pueden desafiar nuestras percepciones iniciales y llevar a transformaciones profundas. Número 7. Ask Laftanan Lamaz, Amor sin palabras. Amor sin palabras ofrece a los espectadores una trama cautivadora y rica en emociones. La historia gira en torno a Murat Sarjmaz, el heredero de un imperio testil, y a Yad, una mujer de modestas raíces nacida en Giresun, y que lleva una vida sencilla en Estambul con sus amigos. La serie se sumerge en el intrigante mundo de Ayad al ser confundida con otra persona, lo que la lleva a un encuentro inesperado con Murat. A partir de este punto de partida, los caminos de Murat y Ayad se entrelazan de manera compleja y apasionante. Uno de los aspectos más fascinantes de la serie es cómo desarrolla la dinámica entre Murat y Ayad. A medida que Ayad asume el papel de asistente personal de Murat, el romance florece de manera gradual e intensa. Además del romance, la serie aborda cuestiones sociales relevantes, explorando cómo las divisiones de clase pueden influir en las interacciones y los sentimientos de los personajes. Enfrentando desafíos y adversidades, el amor entre Murat y Ayad se fortalece, resaltando la resiliencia del sentimiento humano. Con impresionantes escenarios de Estambul y actuaciones convincentes de los protagonistas, amor sin palabras es una combinación de romance, drama e intriga. Número 6. Erkay. Erkay nos presenta una narrativa rica en drama y giros inesperados, donde el destino entrelaza dos vidas de manera sorprendente. Reyyan, descendiente de la prominente familia Adolu-Enmediat, vive una vida marcada por la falta de afecto, a pesar de las influyentes posiciones de su abuelo y padre en la sociedad. Su relación sincera se limita a su padrastro, Azhar, su madre y su hermana menor. El cruel trato de su abuelo, basado en su falta de parentesco sanguíneo, la deja anhelando amor y aceptación, mientras permanece ajena a la verdad de su adopción debido a Azhar. En el pintoresco escenario de los campos, donde busca refugio para disfrutar del amanecer en su caballo, Reyyan se encuentra en un momento de peligro que casi le cuesta la vida. El conductor del coche involucrado en el incidente es Miran, un joven cautivador que no solo la rescata, sino que también se siente instantáneamente atraído por ella. Este encuentro casual desencadena una serie de eventos que culminan en una historia de amor intensa y llena de giros. La serie explora la profundidad de las relaciones familiares, exponiendo las complejidades de las emociones humanas. Erkay cautiva a los espectadores con su pintoresco escenario, actuaciones cautivadoras y una trama que resalta la lucha por el amor y la verdadera identidad. Número 5. Afili Ask, la trampa del amor. Afili Ask ofrece a los espectadores una cautivadora combinación de comedia, drama y romance. La historia gira en torno a Kerem, un heredero adinerado cuyas elecciones de vida han llevado a la desaprobación de su padre debido a su falta de compromiso. Al mismo tiempo conocemos a Ais, una joven soñadora que vive bajo la opresiva sombra de sus dos hermanos controladores. El punto de inflexión ocurre cuando Ais, enfrentando un matrimonio forzado que va en contra de sus deseos, toma la audaz decisión de tomar el control de su propio destino. Una de las características más interesantes de la serie es cómo explora los giros inesperados de la vida y cómo las acciones individuales pueden tener un profundo impacto en otras personas. El encuentro casual entre Kerem y Ais y las consecuencias de esta interacción revelan la complejidad del destino y cómo nuestras elecciones individuales pueden llevarnos por caminos que nunca imaginamos. Además, la serie aborda cuestiones de libertad personal, autodeterminación y valentía para desafiar las expectativas sociales. A medida que se desarrolla la trama, los espectadores son llevados en una montaña rusa de emociones, experimentando momentos hilarantes y conmovedores. Número 4. Karaseb da amor eterno. Karaseb da nos invita a sumergirnos en un relato de pasión, encuentros fortuitos y desafíos inesperados. La historia gira en torno a Kemal, cuyo primer amor surge como un sueño hecho realidad. Una serie de momentos casuales, desde un encuentro fortuito en un autobús hasta un instante mágico en su fiesta de cumpleaños, culminan en el emocionante clímax cuando él la rescata de un ahogamiento inminente. Uno de los aspectos más fascinantes de la serie es cómo explora la dualidad entre el romance apasionado y los desafíos de la vida real. Aunque el amor entre Kemal y Nien es profundo y arrebatador, la realidad cotidiana presenta obstáculos que ponen a prueba la fortaleza de su relación. La diferencia de orígenes entre ellos, Nien, hija de un empresario rico al borde de la quiebra, y Kemal, hijo de un humilde barbero, añade capas de complejidad a la trama, resaltando las barreras sociales que deben enfrentar. La serie nos lleva en un viaje emocional a través de los altibajos de este amor improbable. A medida que Kemal y Nien luchan por superar las adversidades y prejuicios que surgen en su camino, quedamos cautivados por la profundidad de sus sentimientos y la tenacidad de su vínculo. En medio de los desafíos, la serie nos recuerda que el amor verdadero es capaz de enfrentar las mayores adversidades. Número 3. Ask Man Tick in Tick Am, amor lógica venganza. Ask Man Tick in Tick Am, es una serie que se sumerge en las complejidades de las elecciones, ambiciones y giros de la vida. La trama nos presenta a Esre, una ex camarera que toma la audaz decisión de cambiar su destino al entrar en un matrimonio por conveniencia con el ingeniero Usen. Sin embargo, a pesar de sus esperanzas, el matrimonio no está exento de adversidades y la unión que parecía prometedora llega a su fin. El verdadero brillo de la serie reside en cómo explora la evolución de los personajes a lo largo del tiempo. Usen, después del divorcio, alcanza el éxito como empresario en el sector de software, acumulando riqueza y prestigio. Esre, por su parte, comienza una nueva etapa en su vida, dejando atrás su pasado como camarera. Este reencuentro profesional en la empresa de Usen se convierte en un escenario donde el pasado y el presente se entrelazan de manera inesperada. Uno de los aspectos más intrigantes de la serie es cómo explora las trayectorias individuales de Esre y Usen. Mientras Usen prospera en los negocios, Esre enfrenta los desafíos cotidianos de adaptarse a un entorno profesional completamente diferente. Al seguir las jornadas de Esre y Usen, los espectadores son invitados a reflexionar sobre sus propias elecciones y trayectorias de vida. Número 2. Esquintarify, una receta de amor. La serie nos invita a una cautivadora exploración de la vida, el amor y las ambiciones a través de los sabores irresistibles de la cocina. Firat, un talentoso chef, emprende una intrigante misión para darle una lección al famoso colt de vida, el Dr. Ask, cuyas acciones afectaron su última relación. Lo que comienza como una búsqueda de venganza pronto se transforma en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Uno de los aspectos más fascinantes de la serie es la forma en que aborda las interconexiones entre el mundo de las emociones y el mundo de los sabores. La pasión de Firat por la cocina se retrata con detalles sensoriales vívidos, dando vida a los aromas, texturas y colores que componen sus platos. Su colaboración con Nashoy Leur, la dueña del restaurante francés, se convierte en un viaje de redescubrimiento culinario, donde la creatividad y la dedicación de ambos desencadenan momentos verdaderamente deliciosos. La serie también se sumerge en la complejidad de las relaciones humanas y cómo moldean nuestras vidas. Mientras Firat se embarca en su misión de enseñar al Dr. Ask, se ve envuelto en la red emocional e intrigante de la vida de Nash. Sus interacciones no solo reavivan la llama de su pasión culinaria, sino que también desencadenan un romance genuino e inesperado. Al resaltar la dinámica entre Firat, el Dr. Ask y Nash, la serie nos recuerda que las conexiones interpersonales pueden desencadenar cambios profundos en nuestras vidas. Número 1. Ask Tacticalery, tácticas de amor. Tácticas de amor nos transporta a un intrigante mundo de identidades ocultas, juegos amorosos y cautivadoras sorpresas. La protagonista Ashley desempeña dos roles distintos, una talentosa diseñadora de moda y la mente detrás del sitio de consejos amorosos tácticas de amor. Sus consejos en línea tienen como objetivo empoderar a las mujeres contra los encantos manipuladores de los conquistadores. Sin embargo, cuando su amiga enfrenta una desilusión amorosa, Ashley decide ir más allá y poner en práctica sus estrategias para romper el corazón de un hombre, detallando cada movimiento en su blog. El corazón de la serie radica en el giro inesperado cuando el objetivo elegido por Ashley es Kerem, un publicista seductor que vive de relaciones breves. Una apuesta audaz entre Kerem y sus amigos pone en juego un contrato valioso en su empresa. Demostrar que es capaz de hacer que cualquier mujer se enamore de él. Coincidentemente, la elegida es nada menos que Ashley. La serie cautiva al explorar como los dos protagonistas, Ashley y Kerem, se sumergen involuntariamente en un intrincado juego de seducción y celos. Además, la serie explora temas universales como el autodescubrimiento y el desafío de las apariencias superficiales. Tácticas de amor, es un emocionante viaje lleno de momentos sorprendentes y giros imprevistos. Hemos llegado al final de este vídeo y no puedo dejar de expresar mi profunda gratitud a todos ustedes que estuvieron aquí desde el inicio hasta este momento. Cada comentario, me gusta y compartido nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Su interacción nos enriquece, nos desafía y nos motiva a seguir creando contenido relevante e impactante. Hasta la próxima y continúen conectados.